¡Suscríbete al canal! 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 madre, todo, eso es lo que vamos a detectar con esta ley que yo quiero presentar a muchos no les van a gustar eso, ya una vez presenté y me archivaron en el año 2005 eso era como que, como diputado cuando yo entré como diputado yo presenté eso pero por lo visto que no les gustaron a los jerarcas de turno inclusive al presidente de la república y Beto salió de Qatar ah, Beto ahora cuando hay Beto eso no puede volver de nuevo se puede volver, pero yo cuando eso salí ya no sé, no le di seguimiento pero ahora quiero implementar eso porque va a ser muy beneficioso para la reforma agraria vamos a terminar con las invasiones si tenemos una ley de catástrofe, porque debemos identificar exactamente y vamos a poner cláusula jurídica que nos va a permitir más a los agricultores por ejemplo, por 20 años vender esa propiedad ¿Cuál sería mi camina en este sentido? porque yo escucho siempre los problemas de la tierra y la niña de problemas porque yo veo mucha tierra supuestamente así, pero y Yarapá, evidentemente ¿verdad? o Ñemboyara hay más de un millón cuatrocientos mil hectáreas que son de origen fiscal en la región oriental y miles y miles de hectáreas en el Chaco entonces eso hay que revisar y recuperar y ordenar todo y con esta ley es lo que vamos a hacer no hay otra forma yo no puedo ir como un presidente de la república no puede ir por más de que sea el ejecutivo incentivar que se investigue una propiedad sin que exista una ley claro, entiendo con una ley solamente se puede hacer eso por más que el presidente tenga voluntad de hacer una reforma en realidad sin esta herramienta no se puede y actualmente hay muchos problemas de tierra con nuestros campesinos con nuestros indígenas de repente aparece un título que vuela como un avión de Cazapá vuela a Itapúa de repente a una finca y no hay y los jueces eso a veces aceptan porque hay dinero de por medio entiendo porque hay un desalojo y de repente no se investiga si ese título corresponde a ese inmueble lo mismo se produce el desalojo y con esta ley eso no va a ocurrir o sea vos te estás entrando ya porque veo que tu estudio colonias rurales, indígenas veo que tu formación apunta un poco bienes inmobiliarios entonces hacia ahí estás apuntando es una necesidad imperiosa padre eso en el país es una necesidad me dicen los abogados y los privanos que ellos estarían contentos de que yo presente ese proyecto de ley porque vamos a sanear la situación de los inmuebles ya sea en la zona urbana y rural porque es un trámite que te dura en catástrofe hace un año vuelve porque hay alguna no tiene cierre angular lineal de repente un defecto geométrico de repente un defecto jurídico vuelve y entonces embarra digamos la cancha para un comprador o uno que va a hacer una operación inmobiliaria claro porque tarda mucho ese proceso entonces con esto ya va a ser largo y va a ser más rápido inclusive yo lo que pienso es descentralizar si es posible también descentralizar los municipios como hay en otros países en la Argentina los municipios tienen todo descentralizado los prefectos en Brasil también y por qué acá no podemos hacer ahora decime un poquitito porque aquí normalmente cuando descentralizamos por ejemplo las gobernaciones después la corrupción al final se hace más grande o sea en cada lugar estábamos la corrupción yo lo que veo no hay ningún municipio ninguna gobernación que funcionan bien siempre están metiendo los gobernadores y los intendentes la mano en la lata con así es royaltía no se desarrolla como se tiene que desarrollar esa es la realidad y por eso dijo y vos al poner esa ley y decir que en cada gobernación lo tienen que no eso va a ser independiente el poder ejecutivo va a manejar eso no tiene nada que ver con las gobernaciones pero en la municipalidad se puede crear un profesional que esté vinculado al sistema catastral y entonces simplificamos muchas operaciones como digo vamos a terminar las invasiones con esta ley catastral porque se va a saber exactamente de quién es esa propiedad y no van a atropellar más o sea eso es lo que está faltando ¿por qué están atropellando ahora? no porque P.A. Fiscal dice la gente ya has tu ya atropellado ya has tu ya ocupado y a veces es una propiedad privada porque no tenemos una ley catastral porque la ley catastral habla bien el ordenamiento jurídico geométrico y económico de todos los bienes inmobiliarios que integra el territorio nacional esa es la ley y hay por ejemplo Benjamín así o mejor dicho propiedades que pertenecen al Estado y que un privado porque en Barretesio entra y ocupa hay muchos hay muchos miles de hectáreas miles miles con esta ley vamos a detectar por eso es que no quieren aprobar esta ley de catastro va a haber ahora si llego a ingresar yo en el Senado muchos se van a oponer porque esto se va a radiografiar exactamente la ubicación el propietario y el origen del inmueble ya bueno y ante esa situación Benjamín como vos estás presentando tu vamos a decir tu o sea como vos te presentas con quienes donde vas quienes son los que votarían por vos y en general a quienes le están acá acá los profesionales de abogados le va a encantar esta ley que que se presente y se se materialice y también los que están en el tema de la reforma agraria los agricultores paraguayos tenemos nosotros para que vamos a decir en la frontera ya no tenemos agricultores paraguayos en los 50 kilómetros de la franja de seguridad quienes son los que están ahí los agueros y agueros yo no estoy en contra de los agueros pero digo nomás porque no tenemos otra vez las colonias paraguayas pero con esto se ayudaría a organizar a los paraguayos se ayudaría a organizar porque vamos a detectar algunos inmuebles de origen fiscal y bueno eso vamos a proceder para que vuelvan a estar paraguayos o sea que hay también inmuebles paraguayos que se les dio o se les da hacia los agueros por platita de aquí para allá no es solamente los agueros lo político de turno se adjudica por ejemplo aparece un terreno a nombre del general Samandiego en Catópolis para ponerles un ejemplo hay varios militares de dos mil hectáreas a mil hectáreas a nombre del general John Hansen a nombre de otro general el general Brite casi 24 mil hectáreas aparece un inmueble hasta ahora sigue eso o a nombre de un personaje Hans Moore 5 mil hectáreas en Arancal y es extranjero y no es sujeto a la reforma agraria porque no investigamos un poco que es lo que pasó ahí con esta ley de catastro vamos a investigar todo claro pero es independiente a las gobernaciones a las municipalidades directamente esta dirección tiene que funcionar del poder ejecutivo y no servicio nacional de catastro que es un fin impositivo no tiene ellos no tienen puntos de triangulación de primer orden donde uno va a vincular su mensura su medición y eso todo es digital ahí entonces con esta ley ya se va a implementar bueno hay que vincular todo para evitar superposiciones y hacer un ordenamiento en forma de los bienes inmobiliarios y esto que vos me estás comentando ahora así por otros medios alguna vez se habló porque veo que hay que recorrer formar la país por la pinta porque hay 420 hay 420 30 años recorridos el problema es que el político fuera había metido con el asunto algunos grandes terratendientes saben de este problema entonces por supuesto que no le va a gustar porque vamos a revisar todo este título de 5 mil hectáreas de donde apareció vamos a ver el origen si, si, si no, eso entiendo todo pero digo el sentido de que ahora el pueblo si no sabe muchas veces le vota a cualquiera y cualquiera con derea yo por ejemplo no conocía todos esos nombres que vos estabas diciendo y tengo algunos oñemo oñemo oicuase o sea que va a decir yo sé de forma agraria yo sé de catástrofe va a decir pero este es eminentemente profesional técnico claro hay que estudiar un poquitito para saber y la reforma agraria también no cualquiera va a decir una reforma agraria por ejemplo se puede dar 10, 20 hectáreas a cada agricultor a través del estado se le provee fertilizantes maquinaria crédito blando se le provee camino escuela colegio esa es la reforma agraria y comercialización de su producción esa es la verdadera reforma agraria pero a ver como que el omitame la de huir o ocupar la de huir ve que tú algunos con mucho esfuerzo va teniendo su mejor adentro su mecanizada su vaquita pero realmente si uno va a hacer una reforma agraria hay que cumplir todos esos factores que dije tener crédito tener asistencia técnica tener comercialización de la producción tener una escuela tener un centro de salud tener camino eso es la reforma agraria la vez pasada yo estuve hablando con una persona medio así entendida como vos me decís también y me decía y en 100 años Brasil ya está hasta Corona en Oviedo ya pero hay un bateco cierto o sea la ubicación vos que estás conociendo esta situación es cierto porque ellos inclusive tienen más apoyo en los bancos ellos tienen apoyo realmente algunos trabajan pero exageradamente como padrero por ejemplo que tienen un millón y medio de hectáreas en el Chaco llaman la atención y es lo que tiene que hacer un gobierno una investigación y aplicar una política fiscal diferente como para ir incentivando un poco más la agricultura familiar que nosotros conocemos caña dulce algodón tierra mate y incentivar un poco más y como este gobierno de España quiere aplicar impuestos a la soja él dice que va a crear un banco de la soja y ahí va a salir para fomentar a los otros pequeños agricultores que son los horticultores lo de la hierba mate los canicultores lo del algodón así ese tipo de cultivos que son cultivos tradicionales de nuestra economía agrícola familiar claro ahora una suposición sale uno que no sea verdad de que te apoya de la escena de senador y otro presidente que es totalmente que dice privado 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 pero con estas mañas que existen yo voy a presentar lo mismo y voy a voy a decirle a la gente al pueblo voy a hacer más cabal a los que nos quieren apoyar si votó por un proyecto que es contra el pueblo hay que llamar a la prensa y bueno acá fulano fulano de tal no votó por el proyecto hacerse más que a los legisladores que no le gustan un beneficio para su pueblo entiendo ya que interesante bueno pero no es fácil no va a ser fácil no va a ser fácil y como hay muchos aventureros que hablan de reforma agraria y que hablan de que se va a ordenar todo esto y yo no digo que no hay profesionales hay muchos profesionales pero hay algunos aventureros que dicen bueno se haya potas peas pero hay que tener un poco de conocimiento para hacer esto por eso yo siempre le digo a los ingenieros agrónomos y a los ingenieros geógrafos que apoyen esta causa y también los abogados y los escribanos porque es beneficio para todos y a los agricultores también porque ellos van a tener también su beneficio a través de esta ley porque es la herramienta para la reforma agraria otra preguntita porque veo que vos sos bastante profesional en tu campo bueno aquí lo dijiste que estuviste profesionalizando en Buenos Aires me dijiste vos así mirando un poco actualmente lo que ves nuestros senadores porque yo veo que tienen muchos asesores eso es porque ellos no son tan profesionales en el tema que necesitan cada uno tiene no sé cuántos asesores en todas las instituciones hay gastos superfluos hay planillero en todas las instituciones que cobran y hay algunos que ni se van luego a cumplir horario van al mes nomás a tarjetear eso ocurre en Itaipu ya sin estar en la Cámara de Diputados en la Cámara de Senadores en las gobernaciones en las municipalidades en todas partes ocurre eso es la pura realidad ese es el el modelo político que tenemos actualmente y eso hay que desterrar y nosotros proponemos desterrar eso proponemos con la lista 911 Vallo Presidente de la República él tiene buena propuesta también yo como legislador tengo una propuesta que tiene afinidad con lo que él también pretende entonces creo que vamos a llegar a esto porque la gente ahora se da cuenta hay paraguayos que viven en un terreno de 20 por 40 a Dorecoy y Huertara y hay extranjeros que tienen 5 10 mil hectáreas 20 mil hectáreas y que es lo que pasa que pasó con la distribución equitativa de las tierras eso es lo más hay que preguntar yo no estoy en contra de un empresario que es próspero y quiere producir en el Paraguay pero también estoy en contra de la mala política de la mala gestión de gobierno que nos aplica una distribución equitativa de la parte económica y de la parte de las tierras hay que ver un término medio como vos describirías al paraguayo sobre todo ahí en esos lugares donde vos estás en el campo porque yo por lo menos así lo que veo algunas veces ya vos teíte y por el color ¿verdad? entonces se van a hacer un mañana se viza vuelo colorado o hijo liberal o febrerista o lo que sea y entonces como diciendo vos como le ves actualmente a nuestra gente por el campo la gente del campo es humilde es trabajador no se le enseña nomás como tiene que hacer falta una tecnología adecuada de parte de los ministerios para enseñarles porque hay hay técnicos en el ministerio pero a veces se quedan en la oficina no se van a hacer su trabajo y el crédito que el banco de fomento sabe cómo funciona padre Luis muchas veces se asocian un conglomerado de comerciantes y dicen bueno tenemos una SRL sacan del banco un montón del banco de fomento para fomentar sus gestiones pero que es lo que hacen no implementan en las gestiones realmente y vienen y forman una financiera y ellos reciben el 8% y aplican 16% financiera o desatender la campesina fuera lo mismo en el crédito agrícola también no es eficiente el crédito agrícola vamos a criticar todo ya esto está todo mal acá el engranaje funciona todo mal como dije que hay planilleros en todas partes si tenemos 380 mil funcionarios en el estado paraguayo para 7 millones de habitantes Italia con 120 millones de habitantes con 80 mil funcionarios está funcionando qué es lo que está pasando no estoy en contra de los funcionarios pero acá hay algo que está mal nos cierra matemáticamente nos cierra entonces eso hay que ver corregir todos esos males no dejarle decir trabajo a la gente pero buscar otra alternativa yo pienso así entiendo no y me parece interesante es lo que vos estás proponiendo y toda la gente que nos está siguiendo de la indúgina y eso es importante y ahora yo como siempre porque vos viniste aquí acompañado de su suplente ¿quién es tu suplente? el compañero Federico Martínez un gran luchador para la gente le digo que se acuerden de la lista 911 opción 6 pero ese número hasta yo ya me estoy acordado opción 6 opción 6 911 pero una última pregunta de Villarriqueño para echar un poquitito porque en serio yo aprendí en la época del colegio en la serenata y tú me dicen yo te quiero preguntar ya que esta milla rica que esa debe Don Bosco llegó a mí Don Bosco se lo en serio a dos cuadras para Ibargosa ay vaya pese la para Iper pero bien la cine para Iper es famosa te fuiste el oratorio y después con el padre Adra el finado padre nosotros enseñamos latín a las monjas él me enseñó muy bien latín el y yo era profesor otra vez de las monjas porque en el bachillerato se daba sí, sí, sí antes se enseñaba bueno y matemática por eso yo seguí matemática y latín yo enseñaba y al país y ya no le conocí y ya lo fue mi colega yo fui profesor ahí en la católica por eso por eso ahora era uno de los más famosos matemáticos cálculo estábamos en cálculo con él en geometría analítica y también estábamos en física ya nueve años porque él enseñaba en el como se llama saliciano de ahí de coronel Oviedo sí, sí, sí yo estuve en Calofana Calofana se llamaba en la escuela agrícola y es una eminencia en matemática sí, él estuvo conmigo o sea yo estuve con él voy a ver tu mamá mamá que Dios lo tenga en su gloria y que te bendiga y ahí cerca bueno Benjamín pero yo te quería preguntar además de Don Bosco porque depende hay una chiquitunga chiquitunga más de una chiquitunga más de una chiquitunga más de una chiquitunga más de una chiquitunga ya sigue con dos cuadrados dos cuadrados Don Bosco a dos cuadrados chiquitunga la casa de la chiquitunga está ahí cerca bueno te agradezco infinitamente que vengas y sobre todo conocerte verdad porque es muy lindo muy interesante vamos a ver si sale el proyecto el acompañamiento de la ciudad es Don Bosco es Chiquitunga chiquitungame a la cuenta y esto me parece muy interesante y sobre todo conocer conocer a las personas porque muchas veces no hay esa posibilidad de que todos los candidatos ni yo mismo no puedo abrir las listas de tamaño y yo también yo también quiero todo el candidato presidente con informado Don Bosco ¿en serio? Don Bosco ¿el es villarriqueño? ¿me dijiste? nació en Estados Unidos nació en Estados Unidos bajo bandera paraguaya bajo bandera paraguaya bajo bandera paraguaya o que no gane o que no gane el corrupto exactamente bueno así entonces queridos amigos le hemos recibido aquí a Benjamín él es titular decíamos su lista es para senador opción 6 lista 911 cruzada nacional y nosotros vamos a volver enseguida pero ahora ya vamos a volver con tu este suplente volvemos enseguida gracias gracias viva el nuevo Paraguay viva el nuevo Paraguay viva ñan de yarañe primer canal católico del Paraguay invita a celebrar su primer aniversario este sábado 15 de abril en la parroquia San José Obrero senador Long Casilillo Villa Morra desde las 20 horas primer aniversario de ñan de yarañe primer canal católico del Paraguay ven a celebrar con nosotros les invito a formar parte de la fundación ñan de yarañe con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias sus aportes lo pueden hacer a través de girostigo y también a través de la cuenta de la fundación ñan de yarañe que el señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad ñan de yarañe ñan de yarañe presenta cursos modulares bíblicos 2023 de marzo a noviembre todos los jueves de 20 30 a 21 30 horas abril cristología contactos al 0981 50 50 50 36 ñan de yarañe cursos modulares bíblicos 2023 de marzo a noviembre desde la asociación paraguaya de los caballeros de la soberana orden de malta ñan de yarañe televisión transmite las 24 horas les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país evangelizar nuestras familias Dios les bendiga a todos escanea el código que aparece en pantalla e instala la aplicación de ñan de yarañe para tener 24 horas de evangelización ñan de yarañe cada vez más cerca tuyo en la ciudad de luque la economía se llama supermercado san cayetano compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad panificados verduras vegetales frutas artículos de bazar ferretería ropería supermercado san cayetano humaitá 168 cacica capitán vado ciudad de luque queridos amigos les invito a todos ustedes a ser padrinos de ñan de yarañe su aporte es muy importante para seguir evangelizando ñan de yarañe hay de mí si no evangelizar con copaco y box disfruta mucho más fiver internet fibra óptica hasta el hogar desde 65 mil guaraníes elegí el plan que más te conviene fiver hogar internet de alta velocidad también tenés gigas para todo navega mucho más con planes mishimi de box internet móvil hasta 3 mil gigas desde 69 mil 300 guaraníes con mensajes y minutos libres más info en nuestras redes sociales copaco box conectado a donde vayas viva el nuevo paraguay viva el nuevo paraguay viva queridos amigos estamos nosotros aquí volviendo con nuestro canal ñan de yarañe a peaje era jena lleva tendotana tendotana ustedes saben lo que quiere decir el que se va a poner al frente el de adelante le da la tendotana y el futuro a ver tendotana quién será o quiénes estarán en estos estaños tanto de lo que significa manejar llevar adelante preocuparse por el país eso es lo que nos preocupa a todos y por eso esta es la verdadera polis o sea preocuparse de la gente preocuparse de la nación la nación paraguaya somos nosotros los paraguayos vea la nación entonces necesitamos hacer un verdadero cambio espiritual desde dios buscar el bien de las personas el bien de las instituciones que estén al servicio verdaderamente de nuestra gente uno recorriendo tantos lugares uno se da cuenta que ausencia la ausencia justamente de estos tendotajos y el que estuvo recién con nosotros Benjamín que la lista 911 que vino y presentó un poco su propuesta corto tiempo siempre tenemos en la televisión pero él también vino y quiere compartir con su mismo suplente y entonces aquí le tenemos y quiero que te presentes buenas noches y bienvenido a nuestro programa Tendotana muchas gracias buenas noches a todos los televidentes gracias padre Víctor bueno yo soy Federico Martínez soy concepcionero soy visitador médico realmente estuve mucho o sea desde los 19 años que estoy en la visita médica y me ocupo realmente viajar por toda la república es el motivo por el cual muchas veces yo siempre he pensado y pienso de que en el conocimiento que tengo de mi pueblo de mi de mi patria de mi querido Paraguay de toda su situación de necesidad de toda su situación de abandono de toda su situación de orfandad principalmente en áreas como el tema de la salud el tema de la educación es lo que me motivaron bastante y muy fuertemente para que hoy esté acompañándolo justamente al compañero Benjamín Marecos en esta cruzada nacional ¿dónde se conocieron ustedes con Benjamín Marecos? y bueno nosotros la verdad que somos hombres de ruta hombres de ruta por eso ahora escuché porque él me comentó de hoy y encima palmo a palmo de la tierra y justamente eso ha sucedido que pero vos conoces palmo a palmo de las enfermedades entonces el dictador médico no pero también conozco mucho el país yo he viajado toda la república el Chaco la zona oriental occidental verdad y bueno entonces es el punto yo me conocí con Benjamín justamente por la zona de Villarrica mismo de repente se dan ese tipo de encuentros donde uno tiene oportunidad de contactar con la persona el cliente dijo hace rato es cantante ah también ah dijo la farraja en una de las él dijo los villarriqueños siempre la tomó para acá y muy rica justamente así que nos conocimos fuimos conversando y te diste cuenta que la propuesta que el Chaco es una propuesta que a mí me enamora me enamora porque es el tema de la famosa reforma agraria que solamente se ha hablado externamente de la reforma pero nunca se ha implementado bien escuchaste decirlo a él a Benjamín Mareco que hace falta la ley de Catastro entonces por ese motivo yo me lancé detrás de él porque me daba cuenta que era la oportunidad para nuestro campesinado para que puedan tener oportunidad de tener primero el tema de los títulos de sus pequeñas fincas hoy en día ni títulos no tienen en las propias ciudades vamos a ser honestos en las propias ciudades aquellas como se dice aquellos lugares donde están ocupando no tienen título los títulos es lo que hay que buscar otorgarle para darle más seguridad y para darle más confianza a esas a esas familias y a esas personas ahora Federico ¿cómo entonces entraría en este caso verdad porque aquí ustedes me presentaron que vos estás viniendo y quisieron venir los dos porque la dupla ya he hecho de mesa va presidente ni nada pero él como senador y vos entonces como suplente y entonces a ver un poco como eso de suplente o sea vos estás esperando ahí que se muera tu senador o sea va él como es la cuestión no entiendo yo de todo lo que pasa es que en el conocimiento en el conocimiento de lo que significa Benjamín Marejo en su formación en ese título de ingeniero agrimensor que en nuestro país prácticamente él es el único que tiene ese conocimiento y esa capacidad entonces eso abre muchas compuertas con el gobierno de Payo Cuba de nuestro candidato a la presidencia de la república entonces naturalmente por eso yo me lanzo con él a full con el tema de la suplencia ¿por qué? porque estoy convencido que él va a estar fácilmente posicionándose en lugares en instituciones en donde su se pueda poner en práctica claro se puedan poner en práctica ¿dónde por ejemplo? a ver ¿dónde? esto puede entrar ¿indígena o indígena? no presidente del INDER por ejemplo INDER ese es de la parte de la parte de la tierra justamente habla de la parte de la tierra que es un lugar ideal para que él pueda ocupar ese espacio por el conocimiento que tiene entonces en ese caso automáticamente ya deja el senado porque va a una institución que es una institución gigantesca enorme y ahí es donde yo paso a ocupar ese lugar en el senado porque yo también en un momento le preguntaba a él ¿está bien? vos estás allí ¿verdad? pero por ejemplo si el presidente es otro o sea de otras líneas ¿pero dónde eres? ¿qué huevo? y te guiñan de ya hay más de 500 mil personas que están viendo ahora ¿qué te parece? pero para presidente le votan a otro que no quieren saber nada de estas cosas y eso yo le pregunté era él para o menos ¿quiere seguir para decir que bueno esto tenemos que presentar y tenemos que ver porque si ya no le gusta no te va a ocupar de directo o presidente no sé de lo que sea entiendo a ver ¿cómo suplende? sí pero pasa lo siguiente también padre Vito yo creo que acá hay un compromiso ciudadano también de mi parte en cuanto a lo que hace a la sociedad nuestra ¿verdad? ya yo como ciudadano paraguayo también me interesa la política porque me parece que acá lo que hace falta es una una educación cívica por ejemplo ¿verdad? a nivel de la gente ¿verdad? entiendo y tal es que ahora es impresionante PAC y además voy a ser honesto para mí PAC o Cuba es un candidato que en este momento puede salvar a la patria porque la patria en este momento está en una oscuridad profunda el nivel de corrupción el nivel de narcopolítica el nivel digamos de toda esa área que oscurece mucho todo el panorama de lo que hace a la sociedad ¿verdad? por ejemplo vos le tocaste hace rato a Benjamín Mareco si con por qué lo que es la gente ¿verdad? votan de nuevo por esto que están siempre o sea ahora por ejemplo se da esta oportunidad de que sabemos los partidos tradicionales el bipartidismo su modelo de hacer política es la prebenda la prebenda ¿qué significa eso? ellos se preparan para el día D donde ellos van a terminar dando 100 mil acá 200 mil allá y con eso ellos están convencidos que van a poder tranquilamente volver a tener los votos que precisan para seguir mandando para seguir siendo gobierno pero en esta oportunidad padre Víctor yo te puedo asegurar que la gente ya está cansada la gente ya está hastiada la gente ya está definitivamente renegada del cómo estamos viviendo acá en el Paraguay con estos dirigentes con estos con estas autoridades que estamos teniendo nosotros jamás podemos renegar de nuestra historia este es un país es un país que tiene una historia riquísima padre Víctor este es un país que caramba cómo vamos a olvidarnos de doctor Francia Carlos Antonio López tuvimos el primer ferrocarril acá en Paraguay la primera fundición de hierro acá en Paraguay en toda América quiere decir que por nuestra sangre corre ese gente de grandeza entonces tenemos que volver a despertar como pueblo tenemos que volver a darnos esa oportunidad de volver a ser grande yo me acuerdo en Concepción antes teníamos ferrocarril vos te acuerdas de eso escuchaste hasta Orqueta hasta Orqueta hasta esas cosas y la ruta esa que va de Concepción hasta Orqueta actualmente se utilizó para coger a Villacue y ahora ahí está toda la falta por eso que Belén quedó a 15 kilómetros ahora veo que ha faltado todo hacia Lorén no de hecho pero digo nomás yo que realmente en este momento el bipartidismo le está dañando de una forma y ojalá que podamos recuperarnos ojalá que en estas elecciones de ahora del 30 de abril realmente Pacho Cuba sea elegido presidente de la República del Paraguay y naturalmente Benjamín Mareco como senador ¿por qué? porque es lo que necesitamos necesitamos renovar necesitamos cambiar no podemos seguir apostando por la misma gente que está manejando el país porque los resultados van a ser siempre los mismos entonces esto que vos nos da esta oportunidad que le diste a Benjamín Mareco me parece fabulosa es lo que necesitamos necesitamos tener la oportunidad de las buenas personas las buenas gentes encontrarnos nosotros también potenciarnos ayudarnos no dejar que solamente las malas personas los que nos están dañando mucho bueno eso yo te quería preguntar porque vos mismo utilizaste que hay un sistema de prebendarismo y ellos por ejemplo llaman a la gente y tienen multitudes yo sé que pagan estilo arreo pero eso siempre lo fue eso fue así y eso es lo que a mí me preocupa por eso te preguntaba está bien es porque tengo gente demasiado buena yo conozco porque yo con todo el mundo estoy verdad y veo un poco a nuestra gente me voy incluso en cada cupé hago un homilí adicto no seamos por ejemplo cual era agarra pata decían yo todo el recuerdo entonces la gente agarra plata todas esas cosas pero apelíbera por eso que me preocupa por eso yo te pregunto vos me estás diciendo ahora la gente que esto pero llena esa agua suya de Ibeina bueno por eso no te quiero desanimar pero yo yo soy muy realista en el sentido de lo que veo también con la gente en donde me voy incluso ahí todo lo que sea y después ciertas maneras también de presentar yo le respeto a todito y se lucha por la justicia pero hay que ver como porque el predendarismo imparece no hay una incongruencia a lo de hecho en nuestra sociedad en el nego católico la gente es católico apostólico romano con énfasis con fuerza pero resulta que muchas veces la gente actuó de corrupción entonces yo estuve viajando estuve por el norte estuve por Concepción estuve por la zona de San Pedro Rosario ahora me voy a ir hacia Pilar y yo entro en contacto con la gente la juventud por lo menos la juventud está en ese sentido muy entusiasmadísima con el proyecto de Payos Cuba está súper entusiasmado entonces yo digo que de repente es cierto está ese famoso tema de la prebenda del 100 mil y del 200 mil entonces en conversación que tenemos que yo tengo con los jóvenes y los jóvenes me dicen por ejemplo necesitábamos veedores para Concepción perdón para Belén y me dicen nos vamos y hablamos con un grupo de jóvenes y dicen no por eso no por eso está tapando pero no como hay la pevedona porque o si no no lo reciben la plata la ministra es verdad colorado para las liberales de Tepa pero no 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 hay cosa se animan con la gente más de ahí pero no hay acceso que no hay plata queremos quitarle esa prebenda que dan pero entonces eso es lo que yo te digo que hoy día la gente ya está cansada yo creo que estas elecciones del 30 abril sábado que ahora porque hoy escuché que Pacho estaba comentando que aparentemente hubo un un movimiento o se perdió creo que era un DVD madre algo así de eso se perdió en el Tribunal Superior de Justicia Electoral y eso como que está apañando también para que estas elecciones puedan ser bien claras puedan ser bien como se dice bien transparentes eso también en este momento estuve escuchando yo que Cruzada Nacional estaba solicitando incluso la suspensión de esta elección del 30 de abril claro por esas irregularidades que están ahí aflorando con mucha notoriedad ese es otro de los problemas porque después también hay situaciones bien confesas confesas y hoy Oeromondá fue peaje o sea así abiertamente y no sé si a eso le podemos dar la absolución a pesar de que yo soy para ahí creo que el señor no me permite dar absoluciones porque eso hay que enmendar no de hecho no entonces digo lo mayor yo creo que el pueblo hoy día padre Víctor definitivamente está para el cambio estoy convencido porque te comento yo me meto me la pasaba metí por ejemplo al mercado 4 empecé a hacer la promoción de mi de la candidatura de mi titular 911 911 opción 6 y nadie nadie pero te dijo te pido policía me he volvido nadie 911 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 1011 712 1011 11 entering 1111 1111 la misma cosa hoy esta mañana estuve entonces eso yo te digo que creo que ésta va a ser una elección que definitivamente van a ser históricas y va a ser histórica el pueblo paraguayo porque va a ser capaz de tumbarle capaz de tumbarle a estos corruptos que están en el gobierno hace mucho tiempo a estos corruptos del bipartidismo liberalismo y coloradismo que son la misma cosa no hay diferencia entonces esa es la esperanza yo creo que patio cuba aparece como el candidato el candidato de la esperanza y el candidato del cambio y el candidato que el pueblo está esperando está esperando ansiosamente para poder votar por eeuu porque como parece que va a venir aquí todavía no me confirmó pero otra y nada pero sabe qué pasa el caso paraguayo cuba desde su incursión en política siempre de su época de joven él siempre fue un luchador por la justicia siempre fue un luchador social y cuando entró en el parlamento aquella vez en la época de la pandemia que él estuvo ahí fue impresionante y fue admirable y fue el hombre que en ese momento realmente digamos desnudo toda la corrupción que se estaba llevando a cabo ya la pandemia y desnudo todo lo que se estaba haciendo en el parlamento en materia de corrupción lo que cobran por salga de esta ley por esto para que bueno nuestro tiempo ojo y mañana y qué rápido que pasa todavía no podemos ni hablar y ya estamos terminando por eso tiene que ser concreto yo te voy a traer dos preguntas por qué por qué no le conociste a vitor benítez que en paz descanse me han de baño no fue tu compañero pues no fue tu compañero de mi hermano mayor de tu hermano mayor yo le conocí cuando estaba en santa teresita pero en el colegio salesiano el oratorio famoso siempre está ahí y después de la mitad y bueno y él lo decía en la radio algo y por de decir recuerdo usted dice ojo amor dice para la unión europea para europa para estados unidos ojo la hora de candidato de ahí todo el mundo le vota para web y eso lo que me preocupa dice es aceptado por la unión europea y aceptado por los chinos de la china a la europea y siempre se interesa la pueblo verdad por eso nomás te preguntaba porque yo de repente veo que hay otros que con eso prevendar y muy todas esas cosas entonces entra bueno eso uno y lo segundo verdad o sea ya que vos sos concesionero yo le hice también allá a mí la pregunta le hizo de don bosco y sobre la chiquitunga para vos salesiano la puesta para mí salesiano es lo más maravilloso que haya pasado en mi vida porque ahí me dice de muy lindos hábitos en el campo de la religiosidad y también muy lindos hábitos en la parte física el jugando básquetbol fútbol ahora que golita número uno por eso te digo esas son las cosas que para mí realmente los salesianos constituye constituye una como tablo una institución que verdaderamente desparrama beneficios desparrama cultura desparrama mucha formación cívica en la gente en el pueblo de los jóvenes principalmente y eso es lo que yo mi familia nosotros teníamos incluso éramos cuatro hermanos y completamos siempre con uno que era apellido así a un muchacho y siempre era nuestro equipo de amostel o los cuatro jugadores de la selección de las elecciones y con respecto a la primera pregunta yo digo la juventud está revelada está en rebeldía está en esa actitud de no querer saber más nada ya está totalmente ya en una actitud ¿Desde qué edad pueden votar los jóvenes? ¿Desde los 18 años? 18 años y eso automáticamente ya están escritos ya no hace falta escribir el 30 entonces ¿Qué hora se comienza a votar? y a partir de las 7 de la mañana tengo entendido, empieza porque la preparación es previa y termina a las 5 de la tarde entonces la lista 911 opción 6 para senadores en estas elecciones y vos ahí vas a esperar pero vamos a darle fuerza porque tengo que hacer que enche mi titular también y les agradezco que hayan venido los dos luego para apoyarse un poco y sobre todo mirar hay muchas cosas más que podemos hablar pero yo te agradezco evidentemente que con los otros candidatos que ya están pasando también mañana tendremos otro el viernes voy a hacer con ya voy a decirlo el viernes va a estar el doctor Horacio Perrone él está aquí con una lista y él conoce un poco y le quiero preguntar porque lo que me preocupa es eso yo a todos le estoy preguntando ¿cómo se le ve a nuestra juventud? ¿cómo se le ve a nuestra nación? al paraguayo de por sí para ir a votar ¿verdad? porque a mí hasta ahora en todas las elecciones que veo mucho prevendarismo mucho mucho entonces o ganar la plata eso es como un modelo de gobernar siempre ¿verdad? y por eso crear un hábito incluso un hábito la gente ese día de por ejemplo la gente se enloquece solamente espera eso pero yo te digo los jóvenes hoy día van a darnos sorpresas y creo que hay una lena que paga a la cárcel y no sé cuánto ya estarían en la cárcel y el que agarra que no tendríamos por el que agarra no tendría que ir a la cárcel o para dar la elección entonces o para la elección ya veinte los siete millones está con bube en la niña de llamo así mismo realmente pero vos sabés que yo me hacía confianza me genera la juventud paraguaya en este momento por eso estoy seguro que van a ganar les agradezco sinceramente y como dicen los documentos de la iglesia eso es muy importante ¿verdad? todo cristiano ocupado por su nación porque la nación pues quiere decir las personas ¿verdad? entonces esto es lo que a nosotros nos preocupa y queremos que la gente verdaderamente se anime se entusiasme para hacer bien las cosas como Dios nos pide porque Dios nos pide en la divinidad muchas veces todas estas cosas formas de magias formas de corrupción esto es pecado mortal ¿verdad? ante el hombre ante la persona esto es el 13 capítulo 3 versículo 5 ¿verdad? considerarse con la fuerza con el poder con la plaza ya que la maná haya potada haya poseer entonces a costa de la gente lastimosamente bueno pero ahora nosotros terminamos con una bendición que el señor nos bendiga a todos especialmente también a ustedes a todos a tu comunidad quiero dar un saludo ¿así? a la comunidad de la parroquia domingo sabe que es salesiana también ya 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 saludos para todos ustedes mis queridos hermanos y hermanos a votar también que hay mucho de que están con otro partido no ahora se vota ahora se vota el saludo bueno entonces que la bendición del señor descienda sobre cada uno de ustedes sobre todo los candidatos también y esas propuestas invitamos siempre a todos los que quieran llamen aquí ustedes tienen siempre nuestro numerito y que vengan aquí también a presentar sus propuestas es importante conocer conocerles aquellos que buscan verdaderamente el bien de la nación y de las personas y que el señor les bendiga el padre el hijo y el espíritu santo amén y hasta la próxima o sea hasta mañana con más tendota excelente gracias Música ¡Gracias! 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 ¡Gracias!